Pues muchas gracias. Primero agradecer a Lita. Gracias, gracias a Lita porque la verdad este es uno de los, a pesar de miles de egresados que has de tener ahí de los 50 años, en 50 años a Lita, estos seguramente dan mayor satisfacción, porque se requieren mayor esfuerzo, porque sueñan en una segunda oportunidad, como hizo el secretario Porfirio, porque seguramente están conscientes que allá afuera alguien les espera. A todos, todos los que están aquí, hacen falta allá afuera, a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Que allá los esperan. Y cuando salgan y cuando lleguen con una cédula de ingeniero en gestión empresarial como ingenieros, es una doble satisfacción, es un gran orgullo para la familia, y es decir, esta segunda oportunidad la voy a aprovechar al máximo. Reconstruyendo el tejido de la sociedad, aportándole a este gran Estado y este gran país, y todo con el esfuerzo, sin la reflexión y esos días difíciles que han de tener, pero también con el esfuerzo de prepararse desde este lugar. Muchísimas felicidades, muchas gracias, en este nuevo esquema de un nuevo modelo de Cerezos, de trabajo, de educación, salud, cultura y deporte, sin duda vamos a ayudar a reconstruir ese tejido y a esperar una segunda oportunidad con toda su familia, que los extrañan, los necesitan, y que seguramente cuando regresen con brazos abiertos los esperarán, les darán la sorpresa y el orgullo de ser ingenieros, nuevos ingenieros, y que también la iniciativa privada les dé la oportunidad, porque no solamente es prepararse y tener los conocimientos, sino también la apertura y el entendimiento y la voluntad y la generosidad de que las empresas reconozcan su capacidad y que van a aportar nuevamente a este país. Muchas felicidades a todo el presidio, muchas gracias por acompañarnos, Nancy, Raúl, muchas gracias, secretarios, y bueno, pues veo que aquí que el director del Cerezo de este centro lo quiere mucho, es la porra, trae porra, perfecto, así a los maestros también, pues les ponen mal y reciben los aplausos. Muchas felicidades, señores, ya quedamos en lo mismo, ahí voy a estar. Vamos a estar con ustedes, que este proyecto continúe con más de sus compañeros, ojalá se animen, Elita nos ayude para poder continuar con este gran proyecto y sobre todo en su salida, estar ahí al pendiente de ustedes para ayudarlos también en la parte laboral, y como dije, es el que iniciamos estos cursos, esta profesión. El compromiso de armar al final una buena fiesta con ustedes, grabados y con mención honorífica, porque van a tener todos arriba de nueve. No hay reprobados, no hay extraordinarios, nada, entonces, qué bueno, porque los extraordinarios cuestan mucho dinero, así que no les va a alcanzar la beca. Y este apoyo, ayer entregué nueve mil, ¿qué? Eso es en becas a los niños, que es ahí. La educación es todo, ¿eh? Aquí va afuera, con la educación, que construimos un país mejor, y en Aguascalientes. Entonces, apostemos a la educación, como lo estamos haciendo en este sexenio, a la confianza que les tenemos a ustedes de que saldrán siendo cada día mejores personas para ustedes y para su familia y para el Estado. Muchas gracias y felicidades a todos.